este refresco directo desde tu zapato 50 pesos si te tomas este refresco directo desde tu zapato 100 pesos si te animas a tomarte este refresco directo desde tu zapato 100 pesos si te animas a tomarte este refresco directo desde tu zapato 500 pesos si te tomas este refresco directo desde tu zapato si, lo vaciamos ahí y luego le tomas el zapato si lo haces por 500 son buenos no si lo haces ánimo no pasa nada vale vale mil pesotes te doy si te tomas este refresco directo desde tu zapato, ah traes unas buenas botas lo echas y de ahí te lo tomas ¿qué dice la gente o qué? fue tu oferta carnal por 2000 lo haces simón ¿qué dice la gente? ¿le vamos a los 2000? ánimo carnal porque son botas de trabajo ánimo con una sola carnal ok tú toma lo que alcanza carnal tienes que estar tomándole ánimo que se note ánimo ¿estás nervios? poquillo si ¿crees que es papcacho? huele todo bien rico pues si pero yo sé por rico a ver huele feo diga la verdad vale jajajaja usando las del jale ¿en que trabajas con él? pues no están despintados eran de color carne yo las quité con aerosol ah ok pensé que eran como carne una dos después de esto vamos a ver le haces travo carnal mira no vas ahhh ahi esta esta no paces no paces ahhhh ahhhh que? ahhh 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 si puede? no ahhhh 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 se esta aguantando el otro ahhhh 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 ya wey ya me la crees Un aplausos que sentiste carbohydrate ay carajos queasco 500 si le intentas glass una aplausos ahhh tiene novia no no 500 pesos y un pico UPS un peso y un peso No, no, no algo bien. Bueno el público pido de novela. De novela. Sí. ¿De novelita o qué? Bueno, yo te apunté en casi. Ánimo cara, de novelita. Tres segunditos. Vale, la cuenta de tres. Vale, una. A las dos. Y a las tres. Una. Tres. Hola, un aplauso. Digo que intercambias número cero. Eso fue con pasión, carnal. Es que no me han necesitado. Bueno, un aplauso. Me van a abrir.